La preeminente distinción internacional que celebra la excelencia de la música latina y el único galardón de la música latina otorgado entre profesionales de la música en Latin Grammy 2019. Finalmente, la Academia Latina de la Grabación ha anunciado a los nominados de la vigésima entrega anual de los Latin Grammy. ¡Ya tienes a tu favorito! La categoría Álbum del Año está compuesta por un grupo diverso de artistas, Paula Arenas, Rubén Blades, Andrés Calamaro, Ponseca, Luis Fonsi, Rosalía, Alejandro Sanz, Jimena Zariñana, Toni Zuccar, Sebastián Yatra. La ronda final de votación para seleccionar a los ganadores de Latin Grammy iniciará el 3 de octubre.